¿Qué te dice Jesús hoy en el Evangelio? El Evangelio de hoy está tomado de San Lucas capítulo 2, versículos del 22 al 35. El pasaje de hoy es el de la presentación del niño Jesús en el templo. Hoy Jesús es consagrado a Dios. José y María saben que Jesús es santo, que es hijo de Dios, que ha sido consagrado por el Espíritu Santo y por lo tanto no necesita ser presentado. Pero realizan este acto para ratificar públicamente que Jesús pertenece a Dios, que es pertenencia exclusiva del Padre y que sólo se va a dedicar a sus cosas. También nosotros, los cristianos, estamos consagrados a Dios por el bautismo y debemos tomar conciencia de lo que eso significa. Pertenecemos a Dios y a Él debemos volver. Somos suyos y debemos procurar buscar hacer lo que le agrada. Cuando no vivimos así, sino que nos apartamos de Él por el pecado, por la indiferencia, por la frialdad, estamos profanando y degradando nuestra condición de hijos de Dios. Y veamos qué don y qué regalo tan grande el que nosotros hemos recibido al entrar a formar parte del pueblo de Dios. ¿Alguna vez hemos agradecido a Dios por el hecho de ser bautizados? Por el bautismo nos hacemos realmente hijos de Dios y Él nos acoge como tales. Somos pertenencia suya y Él se compromete a velar sobre nosotros como lo hace todo buen padre sobre sus hijos. Quienes no están bautizados no son aún hijos de Dios, sino sólo criaturas de Dios, lo cual establece una diferencia abismal. De ahí la importancia y la grandísima responsabilidad de los padres de bautizar cuanto antes a sus hijos. Continuando con el Evangelio de hoy, Simeón dice del niño, Este está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Es decir, desde el comienzo Jesús es signo de contradicción. Lo fue toda su vida y continúa haciéndolo en la vida de todos los hombres. Unos lo escogerán a Él, aunque sea a costa de sufrimientos, y otros lo rechazarán, sin darse cuenta del daño inmenso que ellos mismos se hacen al rechazar la vida. A lo largo de este nuevo año litúrgico, el Señor se nos irá revelando cada vez más. Y conviene tener presente el peligro que existe de que también nosotros lo rechacemos cuando sus planes y sus caminos no coincidan con los nuestros, cuando sus exigencias nos parezcan excesivas, cuando resistamos a la cruz que se presenta en nuestras vidas. No nos engañemos, hermanos, creyendo que este año será mejor, en el sentido de que las cosas nos saldrán bien y según nuestros gustos o anhelos. Este año nos traerá la voluntad de Dios, que siempre es lo mejor para nosotros. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a recibirla? La clave de todo está ahí. Si tu corazón está más abierto a recibir con amor lo que Dios te presente, y tus ojos son capaces de reconocer su mano detrás de cada acontecimiento, encontrarás la felicidad aún en medio de las contrariedades. Si por el contrario te estás forjando castillos en el aire, y quieres construir tu vida al margen de la voluntad divina, te estrellarás estrepitosamente. A María se le anuncia hoy que una espada atravesará su alma, pero su corazón la recibió con amor, a pesar del dolor lacerante, y por eso su fe no fue defraudada. Convéncete de que Dios no te engaña. Él no te promete la felicidad en esta vida, sino en la otra. El mundo, en cambio, te promete un bienestar que a la hora de la verdad nunca sacia el corazón y acaba pronto. Te dará un rato de placer, pero el único que puede hacerte feliz de verdad es Dios. La elección está en tus manos. Mi consejo, imita a María. Y cuando sientas que la cruz te pesa demasiado y estás a punto de desfallecer, llámala en tu ayuda y sentirás su mano maternal sostenerte, confortarte y ayudarte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!